bueno a ver este vídeo va a ser cortito pero concreto a ver lo que no es normal yo acabo de salir ahora mismo del mercadona y lo que no es normal acaban de reponer lo que es el gel de las manos vale el antiséptico y qué pasa que resulta que bueno se lo pone y obviamente la gente va por el desesperado vale hasta ahí lo comprendo bien pero lo que no comprendo es cómo ha venido una mujer con acentos y acento inglés y como esta mujer se lleva 40 botes visto por mi 40 40 botecitos y cuando le preguntas a qué santo te llevas tantos porque vas a dejar sin nada los demás de hecho la mujer estaba reponiendo yo no había repuesto ya se había llevado los 40 botecitos contados 40 porque la caja entra en x vale y esta mujer bueno se lleva 40 y he cogido 3 para mí para mi mujer y para dejar uno en casa lo normal a qué santo esta tía se lleva 40 botecitos de alcohol y cuando se lo preguntan no es que yo tengo trabajadores y tengo que comprarles los botes dijo a ver a ver si yo me ubico vale así yo me ubico aunque tengas trabajadores lo normal es que los trabajadores vengan ellos y lo compren vale que se busquen la vida como la buscamos todos los españoles vale no que vengas tú con acento iris que no sé qué tipo de trabajadores tendrás que miedo me das y le compres tú el alcohol el gel mejor dicho vale entendéis por qué cojones tienes que comprarle tú los geles a tus trabajadores según tú vale y te llevas 40 botes eso es de ser una hija de puta con razón no hay gel con razón cuando yo voy a coger tres botecitos para mí mi mujer y dejar uno en casa por si las moscas no no hay pero si es que es normal que no haya con gente como tú pedazo hija de puta con gente como tú que está haciendo todo lo mismo en todos los mercadona no para las trabajadores te llevas 40 cada vez está la mierda que se busque en la vida y si no tendríamos que poner una ley en que no puedes sacar más de tres botecitos de alcohol al menos ahora pero bueno esto ha pasado en el mercadona nuevo que hay en el prado de llobregat al lado del lidel y la mujer ya te digo una mujer rubia guiri para mis trabajadores hija de la gran puta para tus trabajadores tú lo que no tienes es vergüenza no me cago en la madre que la parió con razón yo después busco y no encuentro nada si es que es normal que voy a encontrar que voy a encontrar no puedo encontrar nada si esta cabrona se lo lleva todo normal no voy a encontrar nada vamos no ahora no en la puta vida me cago en su puta madre qué asco de tía de verdad mira qué mala hostia me ha entrado y ahora ya te digo hay una cola aquí para salir del mercadona y no de coches no no de personas que quieren entrar o sea que esto es una puta pasada pero bueno chicos a lo dicho bueno si os ha gustado el vídeo y os digo darle like compartir suscribiros a la campanita etc no bueno cualquier cosilla ya me contáis aquí abajo en los comentarios venga chao hasta luego